Las lociones, ¿cómo nos pueden cautivar a las mujeres? A mí me gusta una buena loción en un hombre que no sea muy fuerte, pero a ustedes también les llama mucho la atención el buen aroma de las mujeres. Por eso es importantísimo escoger la fragancia ideal. Y aquí tenemos esta nota. Una mujer que es capaz de cautivar y provocar por la fragancia que elige nunca pasará desapercibida. Para la lección no hay regla, solo se debe estar a gusto con el aroma que nos acompañará todo un día. Tenemos todos los recuerdos de fragancia durante parte de nuestras vidas. Entonces, escoger una fragancia no es algo que alguien tiene que hacer ligero. La identidad de una persona también se refleja en la fragancia que usa. En un gran porcentaje se quiere oler bien, pero nunca exagerar. Que vaya como acorde a la personalidad, que no sea muy fuerte, sino más bien como tranquila, porque creo que también el olor que uno lleva es lo que expresa. Muchas optan por disfrutar la gran variedad de aromas y al momento de elegir tienen en cuenta el día, evento y hasta el ánimo. Guardo todos los frascos, no uso la misma fragancia siempre. Y tengo fragancias especiales para momentos especiales, dependiendo con quién me va a encontrar. Para no cometer errores, dedique un buen espacio cuando compre una fragancia, ya que es igual de importante que un bolso, collar y hasta el outfit. Es más que un par de zapatos una fragancia, porque es tan personal, es una experiencia realmente muy emocional. La fragancia florales suelen ser una de las favoritas de las mujeres, ya que son ideales para cualquier edad y ocasión. La fragancia florales suelen ser una de las mujeres,